Cuando recibí la noticia de este premio fue maravilloso porque fue a través de una videollamada de su presidente de la academia, Manuel Abud, y la verdad es que no lo podía creer porque es un reconocimiento tan importante para mi carrera, este logro donde reafirma que este sueño que yo tenía desde niña ha valido la pena, es ser reconocida no solo por el público que es lo que más me importa, sino también por profesionales, por pares y por supuesto por toda la gente tan importante de la academia Latin Grammy. Agradezco a Dios, agradezco al público, a mi familia, voy a seguir trabajando con más fuerza cada día, estoy muy feliz, muchas gracias, es lo máximo que puedo decir porque creo que gracias es una palabra que refleja realmente todo lo que siento, estoy muy emocionada.